Juan Marín, candidato de Ciudadanos en las elecciones de Andalucía 2022, ha hecho balance en onda cero de los resultados tras la cita electoral de este domingo 19 de junio. Sus primeras palabras del domingo fueron anunciando su dimisión tras los malos resultados cosechados por el Partido Naranja en las elecciones de Andalucía de 2022. Ciudadanos no ha logrado ni un solo escaño en las elecciones al Parlamento de Andalucía. La vida continúa, lo que espero es que le vaya muy bien a mi gente, a los andaluces, nos lo merecemos, señalaba Marín. Al ser preguntado por el mensaje que más le ha conmovido tras los resultados electorales, Marín se ha emocionado, llegándose a romper al hablar de sus hijos, sin duda, me han dicho que por fin han recuperado a su padre. Lo siento, Carlos, señalaba un Marín más que conmocionado al otro lado del micrófono. Mientras, Alcina no ha dudado en buscar el lado positivo de las declaraciones, señalando que desde ese punto de vista es un éxito. Es una fortuna tener unos hijos como los dos que yo tengo, sentencia entre lágrimas. Su anuncio tras los resultados de las elecciones en Andalucía. El candidato de Ciudadanos aseguraba que presenta su dimisión de todos los cargos después de no haber logrado ni un solo escaño en las elecciones de Andalucía 2022. ¿Saben cómo soy? Siempre cumplo con lo que digo, y mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y hay que hacerlo, señalaba alto y claro Marín. Le va a ir mucho peor a Andalucía sin nosotros en el gobierno. Ojalá Andalucía siga siendo la locomotora de España. Llega el momento de dar un paso al lado, y que otro compañero asuma las responsabilidades los próximos años. Los populares han cosechado una victoria histórica, con mayoría absoluta, ganando en todas las provincias, también en feudos históricos del PSOE como Sevilla. Marín también ha tenido palabras para Juanma Moreno y su partido, con felicitación incluida, en política como todo hay que entrar y salir con dignidad. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar por los andaluces, pero el Pepe lo ha sabido hacerlo mejor. Uno de los resultados que más me gustan, que más me divierten, es que Vox se queda afuera, señalaba también con Darda Macarena Olona y el partido de Abascal.